Piquito de mi Pajarito Come, come, come Este es el piquito de mi pajarito Come, come, come y se va Este es el piquito de mi pajarito Come, come, come Este es el piquito de mi pajarito Come, come, come y se va Los pajaritos que andan en el aire Vuelan, 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 vuelan Los pajaritos que andan en la tierra Pican, 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 pican Ese es el piquito de mi pajarito Come, come, come Ese es el piquito de mi pajarito Come, come, come y se va Los pajaritos que andan en la tierra Pican, 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 pican Ese es el piquito de mi pajarito Come, come, come Ese es el piquito de mi pajarito Come, come, come y se va